Bueno, en realidad es para marcar Sí, ahora te dejo Ya estoy yo ¡Malu! Vamos a dar vídeo Hola, hola ¿Cómo vamos? Chulísimo Precioso, precioso Es otra cosa muy... Nos acercamos Y subes por ahí ¿Por qué tú le entras a eso? Ah, ¿por la cueva esa? Sí Cuando tú le entras a la cueva ya la pasas hacia la izquierda para llegar a un norte porque al lateral Vas por ese arbolito, vas por ese arbolito, ¿vale? Vas a ir tras la mar acá hasta que llegas al final y haces el sarco Claro, es que no hay que pasar, ya hay varios días Lo del Tartá es que el dos Tartá lo hace, ¿no? Bueno, y entonces esto demás es la silla, ¿no? ¿Cómo se ha marido? Se ha marido, chaval. ¿Ves? Esta entra, luego la haremos una vuelta. Mira, mira. Esta es para allí y... Ah, ahora es para el Tartá. Ah, ahora es para... Sí, la luz. Ya ven, te lo digo sobre todo. Por favor, le prenen a la aquí, ya te lo recano. Hola, ¿está bien? Mira, está ahí la cadena, es una cadena. Estamos viendo las plantas como de la cadena. Mira, aquí somos. Hola, qué pasada, macho. Y las cadenas, ahí ves, dos rayones blancos en la pared. O los rayoncitos blancos en la pared. Eso es la estructura de tensión del puente. En vez de por arriba, por abajo. Así es como se tensa. Tiene poleas y ya está. Y luego Fernández dice, no jugarlos, y entonces tengo otra cosa. Decía a Aristóteles que encontrarás el nombre de todos los tontos escrito en la pared. Escrita en toda la pared, efectivamente. Tú lo has dicho. Vamos, chicos. Vamos a mirar donde pisamos, por aquello de no caerse, mientras se graba. Y la casita está bien, una casita bien. La peor, desde... ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Tienes mil euros! ¿Eh? ¡Tienes mil euros! ¡Por favor! ¡Ya, aquí me voy a recupar! ¡Eh, que sin tra atras! ¡No, mamá! ¡Nos vemos para aquí! ¡Espérate, cuyente! ¡Me lo recupo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Bueno, estamos en el chorro, este es el sector África y ahí tenemos a Cristóbal y a Juan Luis disfrutando de las vistas, vamos a ver qué vistas, vamos a ir despacito, tal vez podamos enfocarlos otra vez, que quede bien claro dónde están. Y bueno, pues, ahí lo tenéis disfrutando, y con unos amigos nos hemos encontrado de Cádiz, aquí estos ilimitados magníficos, el chorro, incomparable, inigualable. Y bueno, hasta aquí tenemos a estar algunas personas con otro tipo de presiones. Sí, sí, la vuelta hace frío, hace viento. Sí, 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 sí. Es un vídeo, primo. No se queda ahí congelado. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, porque. es un vídeo Vaya hombre que sin querer me parece que he puesto un dedo en la esquina es típico de esquina vamos Leo ni nada que ver con otra experiencia realmente distinta hay bien Juanlu espera, espera Cristóbal ah bueno estamos aquí está aguantando, está aguantando la batería como se nota que hemos salido del tubo aquí está Juanluis te estamos grabando Juanluis muy bien hola buenas tardes había que recordar un poquito la técnica del rape pero vamos ha costado bien abajo está Cristóbal con la técnica del bombero la seguridad siempre ante todo ya la ha comprobado arriba como quieras pásalo si quieres si te sientes más cómodo pásalo por ahí venga pues ya está pues ya está si que las últimas técnicas dicen que la cuerda en medio va mejor pues fantástico pues mejor como tú te más cómodo y y y y y y y y y Vamos primo, que tú puedes